¿Estás bueno? Bueno, buenísimo. Entonces, voy a hablar por unos pocos minutos acerca de una reflexión de la colonialidad del jazier, que es un concepto que estamos desarrollando, y también la alternativa, la universal alternativa, que es diseño libre, una praxis de diseño centrada en la libertad, no la libertad individual, mas la libertad colectiva de que habla Paulo Freire y otros filósofos latinoamericanos. Agradezco la invitación, Juan Montalbán, para hablar con nuestros hermanos latinoamericanos, que podemos unir fuerzas para la lucha de descolonización, así como quería el filósofo Álvaro Vieira Pinto, el maestro filosófico de Paulo Freire. No es muy conocido en Brasil, tampoco en Latinoamérica, porque fue perseguido por la fuerza dictatorial brasileña muy fuertemente en los años 60 y 80. y tuvo que exilarse en Chile. Alá escribió libros como Ciencia y Existencia, tratados acerca de demografía, mas al retorno al Brasil como un intelectual prohibido de poner charlas en universidades, completamente ostracizado, isolado. Escribió el libro El concepto de tecnología, que solo fue encontrado en 30 años después de su muerte. Es una publicación póstuma, que es muy importante para el pensamiento latinoamericano de filosofía, de la técnica y ciencia, tecnología y sociedad. Estamos en los últimos años muy atareados con el estudio de la obra de este filósofo y voy a destacar unos puntos que son magistrados para el diseño. Por ejemplo, el punto central de su filosofía es lo que hay que hacer, que hay que dirigir la atención al hacer como que hacer. No es una filosofía centrada en el pensamiento, por ejemplo, como cartesiana, como heideggeriana. Es una filosofía centrada en lo que tenemos que hacer en Latinoamérica, en Brasil y en nuestros pueblos subdesarrollados. Si partimos de esta premisa general de su filosofía, entonces tenemos que los seres humanos habitan mundos que están en parte hechos y en parte espojasier. Es una diferencia de la tradicional oposición entre cultura y naturaleza que los pueblos de Europa, los colonizadores, utilizaron para justificar la colonización. El proceso de colonización moderno estableció una división geográfica entre el mundo hecho y el mundo por jazer. Pero el mundo por jazer fue conceptualizado como una naturaleza pristina, una naturaleza no hecha. Europa se ubicó como el mundo hecho, la que seguirían las colonias deberían ser jazer como la Europa tuvo jazido en el pasado, como si la América fuese una versión primitiva o potencial de Europa. La verdad que Europa hizo su riqueza con lo que desgizó en la América, porque acá ya había varios mundos hechos allí, como Abiyala, Turtle Island, Pindorama, y muchos otros nombres que los pueblos originarios indígenas estuvieron utilizados para denominar nuestras terras. Hoy, esta división de mundos sigue viva más con otras denominaciones. Por ejemplo, en el siglo XX, las cuestiones de colonización se transformaron en cuestiones de desarrollo desigual. Entonces, estas figuras, estos conceptos de una sociedad que está dividida entre los pobres y los ricos, fue utilizada también para el desarrollo, ayuda tras el desarrollo. Por ejemplo, como una cuestión moral, que si hay muchas personas subdesarrolladas, tenemos que desarrollarlas con las tecnologías, las prácticas económicas, o además el capitalismo neoliberal. En la segunda mitad del siglo XX, se establecen las democracías neoliberales o entonces también las dictaduras neoliberales que son lo más perigosas. Esta situación de subdesarrollos tuvo un impacto profundo, profundizado en los discursos en torno al diseño. Por ejemplo, nos impidió de reconocer el diseño, las formas de diseñar que estaban acá en nuestros pueblos, que son diseños con otros nombres. Por ejemplo, Gambiarra, Malicia Indígena, no sé cómo se denominan en Perú, más acá en Brasil, tenemos muchos ejemplos de diseño del pueblo. Por ejemplo, la Gambiarra, que está al lado izquierdo de esta imagen, es la misma solución en la imagen de la derecha. La diferencia es que la imagen de la derecha representa una versión de proyecto que se estableció como solo pensado, no solo hecho, como los diseños subdesarrollados de los pueblos originarios y también de los pueblos precarizados que viven en las favelas, en las partes más subdesarrolladas de la ciudad. Entonces, hay un aparato ideológico que se jace en el mundo hecho como el mundo hecho aparentemente con menos reflexión, se ve como en el futuro apocalíptico, contaminado y feo que los países desarrollados deben domesticar. Aquí hay un error, el mundo por hacer con menos reflexión. Por ejemplo, Blade Runner se muestra en parte de Hong Kong como el futuro de toda la civilización. Si seguimos desarrollando nuestra sociedad como desarrollamos hoy, entonces todo el mundo se tornará subdesarrollado, como una distopía tener como los latinoamericanos y como los chinos también. Aquí hay una reflexión más crítica acerca de qué estás por atrás de estos discursos, de estas ideologías, que es la domesticación del colonizado como un soporte para la domesticación del futuro. Entonces, en la Expo 58 hay en diferentes partes de la misma exhibición el átomo y el artesano congoleño como potencias que están dominadas por Bélgica, un país colonial también que no tuvo una presencia muy fuerte en Latinoamérica, más tuve, por cierto, una influencia muy grande en África, una influencia mortal, terrible, que hasta hoy no ha sido resolvido. En Congo sigue teniendo una guerra atrás de otra, primariamente por la introducción de conflictos entre tribales, más la cuestión aquí es que la Bélgica tuvo la imaginación de que estaban dominando los colonizados, dando unas ropitas, más estaban exhibiendo a los colonizados como parte de un zoológico humano. Este artesano trabajaba dentro de una cela que es la misma que se utilizaba con los animales. Ese fue el último caso documentado de zoológico humano, muy criticado, pero estas prácticas siguen ocurriendo de una forma más sutil. Por ejemplo, diseño especulativo. Están también reproduciendo estas diferencias culturales que hierarquizan negativamente los pueblos subdesarrollados. Por ejemplo, Microsoft, en una famosa película, se dice que va a ocurrir en el futuro si todas las tecnologías son Microsoft. En 2019, Microsoft imagina que las relaciones educacionales, aprendizaje, siguen ocurriendo de la misma manera que una maestra va a guiar a sus chicos para conocer el mundo como una cuestión geográfica sin discutir las cuestiones geopolíticas que estamos hablando acá. Entonces, en el centro de esta película hay una crianza, una chica indiana aprendiendo una cosa con una chica australiana que es, a pesar de estar en el hemisferio del sur, puede ser considerada también parte del sur, del norte global. Reproduce las mismas relaciones coloniales que los países anglófonos típicamente reproducen. Y aquí hay una interacción que es muy interesante como una evidencia de esta relación intercultural desbalanceada, unilateral, en que el indiano responde a una pregunta a la pregunta de la chica si en India los gatos son considerados más suerte como si la chica no conoce la otra cultura más el indiano conoce mucho bien la cultura australiana y la cultura de los colonizadores porque es la cultura de los colonizadores y tiene que conocer para sobrevivir a la colonización. Esto es un ejemplo de que no se cambian las relaciones humanas en el diseño especulativo, siguen ocurriendo la misma relación desbalanceada, la misma relación colonial que otrora. Entonces no es un futuro real, es un presente que las grandes corporaciones quieren mantener, siguiendo, dominando. Para romper con esta colonialidad del jazir es necesario afrontar el reto del jazir si a sí mismo no el otro como el jazir. Hemos desarrollado en años recientes un taller llamado Yo soy mi basura y aquí preguntamos quiero seguir haciéndome así como me hacio tras del consumo de cosas que necesito en mi día a día y también la basura que este consumo implica. Entonces tenemos que tirar un autorretrato, una foto de nosotros mismos con la basura acumulada a lo largo de una semana. Mis estudiantes fueron muy inteligentes en utilizar esta oportunidad para reflejar sobre sus propios privilegios más también la ausencia de privilegios como diferentes miembros de grupos sociales. No preguntamos entonces cuál es la responsabilidad de los diseñadores de invases más también los diseñadores del mundo que habitamos. El mundo hecho es también el mundo que no es diseñado por diseñadores profesionales más es vivido por nosotros. Entonces cuestionar el que hacier nos lleva a nos re-hacier re-hacier en temas de lo que ya hemos hecho y no lo que los colonizadores digan que debemos no-hacier. Esto es una cuestión filosófica más profunda que tenemos abordado en estos artículos que estamos mencionando en la parte baja de los slides. No voy a profundizar mucho en esto solo recordar que esto es una oposición diferente más dialéctica de la oposición entre cultura y la naturaleza. Entonces para liberar futuros domesticados en diseño tenemos que hacer nuestros trayectos o mirar nuestros pasados no solamente mirar el futuro y primariamente re-jeitar no aceptar los futuros importados los futuros domesticados que los pueblos colonizadores intentan imponer en nuestras culturas. Tuvemos desarrollado un estilo propio para estos diseños especulativos críticos latinoamericanos llamamos de futuro porque es la alternativa al retro. Es un estilo de diseño especulativo que consiste en anticipar el desarrollo de una tecnología en el pasado y especular sobre un posible presente alternativo en que los oprimidos tengan más posibilidades de reaccionar ante la opresión. En la medida que se dispone más información del fondo que está disponible en el pasado el diseñador no tiene licencia para especularse en fundamento y no va a se perder en las imaginaciones del norte global colonizador. Es necesario conocer los trayectos recorridos por nuestros antepasados para poder realizar nuestros proyectos con más responsabilidades. Hay muchas actividades que tuvimos desarrolladas en nuestros talleres que están documentadas en muchos artículos acerca de cómo desarrollamos una conciencia crítica de la manualidad de esta relación con nuestras cosas en nuestro mundo. El cuerpo emergió como una categoría central de la crítica del mundo porque si partimos del cuerpo tenemos la posibilidad de tratar la colonialidad de Hacer como una cuestión de opresión. El teatro del oprimido surgió con una praxis artística muy importante en nuestros talleres porque es de parte de la comprensión corporificada de la opresión y también del rol de cosas diseñadas proyectadas para oprimir o para libertar a las personas en la escena en la historia. Hemos utilizado el teatro del oprimido como un proceso de comprensión de análisis mas también de creación de escenarios especulativos basados en el pasado la comprensión crítica del pasado del Brasil. Este es un ejemplo de un resultado final de un taller de diseño especulativo los estudiantes tuvo ha sido un documentario un documentario falso acerca del golpe que Dilma Rousseff nuestra presidenta tuvo sufrido en 2016. En nuestra película los estudiantes aventan la posibilidad que el gobierno de Estados Unidos estaba involucrado con el golpe a través de una inteligencia artificial extranjera una inteligencia americana estadounidense gringa que Dilma Rousseff estuvo instalado en su computador en alusión a la cuestión real de que Dilma estaba siendo espionada a través del sistema de espionaje de NSA National Security Agency de Estados Unidos entonces nuestros estudiantes estaban muy atentos con la política nacional y el rol de diseño de nuevas tecnologías en la perpetuación de relaciones coloniales entonces la cuestión más amplia que estos debates con estudiantes nos traen es qué clase de mundo estamos haciéndonos nosotros de esta manera hay muchas cuestiones filosóficas que no voy a abordar aquí en esta discusión más están en nuestros artículos también esta transición entre ser un auténtico yo es ser una cosa reducida que no tiene autodeterminación es una cuestión muy recorriente en la historia de colonización más también podemos nos hacer como cosas alternativas como cosas grandiosas que están miradas a nosotros nuestros intereses nuestros intereses por ejemplo el pluriverso eso es una cosa gigantesca que estamos construyendo como un universal alternativo a la colonización Arturo Escobar un colombiano antropólogo colombiano tuvo escrito este muy hermoso libro Designs for the Pluriverse que es basado en la visión del mundo de zapatistas un mundo donde quepa muchos mundos entonces hay muchas cosas que están siendo desarrolladas con base en conceptos del pluriverso más también en Latinoamérica hay otros conceptos en Brasil por ejemplo la antropofagía es muy influente por ejemplo estás basada en la práctica de los indígenas que tuvo primer contacto con los portugueses se encantaron con los portugueses a tanto que se decidieron por comerlos e incorporar sus fuerzas sus ideas en la tribu inspiradas en los primer indígenas de Brasil muchos artistas desde el siglo XX han desarrollado una práctica artística crítica llamada antropofagía que influenció muy fuertemente nuestras prácticas pedagógicas en el siglo XXI por ejemplo el Instituto Faber Lundin es una primera que se ocupó de diseño de interacción en Brasil muy basado en la idea de que las tecnologías extranjeras deberían ser comidas de los brasileños para conectar con sus prácticas culturales locales registramos estas ideas en un libro llamado Diseño Libre que tiene una traducción también a la española está disponible gratuitamente en la web pueden búsquedar después este es un diseño libre es una combinación de conceptos de hardware libre sorte libre más también una cuestión latinoamericana por ejemplo la antropofagía y acá hay un ejemplo de un proyecto contemporáneo de nuestros estudiantes a la universidad tecnológica que está inspirada en diseño libre es un sistema de móveis modulares se cambian las formas se adaptan a las actividades de las personas y pueden ser producidos de manera distribuida por los propios usuarios pueden también hacer la máquina de hacer los módulos y distribuir la tecnología para camadas que no son que no tienen acceso a muchos recursos para producir su existencia el tercer y último alternativo universal es el monstruo desde los primeros colonizadores los latinoamericanos los indígenas los plebios originarios son conceptualizados como monstruos porque no son comprendidos por los colonizadores y aceptemos estas denominaciones no estamos denegando estamos asumiendo que somos monstruos si somos diferentes tenemos una cultura de de hibridismos de transformaciones de misturas de mestizaje que nos hacen más diferentes que los europeos no somos patronizados estamos satisfechos con esto tenemos una experiencia de hacer un monstruo colectivo como parte de un manifiesto acerca de la polarización del diseño que resultó en un manifiesto digital que rompe con todas las reglas del diseño colonial todas las reglas de teoría de la color la armonía son cuestionadas con este manifesto del diseño de censo que fue un momento muy sensible de política brasileña en 2019 cuando Jair Bolsonaro estaba en el primer año de su gobierno y dividiendo el país en dos básicamente las personas que creían en sus narrativas y las otras que criticaban nuestros estudiantes no eran diferentes por lo tanto consideramos que tuvieron que dialogar y hacer junto no podían se aislar porque esto estaba riesgando la democracia en Brasil después un año después descubrimos que el monstruo no tiene que poder estar formado por varios cuerpos sino que pueden ser también un único cuerpo que es mutante en teatro del oprimido digital remoto experimentamos con los filtros de Snapchat una chica que se hacía un personaje que cambiaba su apariencia para expresionar sus emociones más fuertemente fue una casa brillante es también una pesa una dramaturgía que está involucrada con el proceso de descolonización del pensamiento latinoamericano de diseño sobre todo el concepto como design thinking que son muy colonizadores libres entonces para cerrar mi charla el que hace el diseño libre no es solo un hace libre para hacer libre como en el copyleft de californiano sino un hace libre para ser libre la dimensión ontológica es la más importante para el diseño que estoy hoy hablando para ustedes entonces retorno al filósofo Viera Pinto que tuve escrito muchas cosas acerca de una ontología latinoamericana brasileña anticolonial y su conclusión es que solo cuando la conciencia se estereotiza en la realización de un proyecto de jacese libre es posible llamarla libre libertad no es una condición sine qua non de ser humano como quería Sartre y otros existencialistas no nacemos libres tenemos que nos hacer libres entonces mis hermanos tenemos que luchar por la libertad y también luchar en el diseño porque es un campo muy importante de nuestros mundos gracias muchas gracias estoy abierto al diálogo